hola ganda players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy quería hablar acerca de este nuevo modo del modo construcción de pug mobile porque la verdad como todos sabemos este modo puede que se vaya en esta próxima actualización y si este modo se va pues que va a pasar con todo lo invertido en este modo así que básicamente quería hablarles de esto vale la pena este modo vale la pena que se quede que lo le metan actualizaciones que le agreguen contenido y demás pues de eso vamos a hablar hoy y mi opinión es que el modo no está mal si bien es un modo juego que muchos pueden estar diciendo bueno un modo de juego más que quita jugadores en el modo ranked y demás yo creo que es todo lo contrario este modo está bueno para pasar el tiempo un rato podemos ir creando nuestra casa personalizando la y en mi opinión particular a mí este tipo de cosas que puedes personalizar tanto una casita que vos hagas personalizar personalización de personajes y demás a mí eso me parece muy entretenido y para pasar el tiempo está bastante entretenido además yo al principio pensaba que era un modo muy pay to win muy de que tenías que meter mucho dinero para poder tener una casa bastante amplia y la verdad es que no es tan así si bien hay muchas cosas que se pueden comprar y demás para poder mejorar tu casita jugando básicamente puedes obtener muchas cosas no al mismo nivel obviamente como cualquier juego hay micro transacciones que obviamente hasta ayudan a mejorar y avanzar mucho más rápido no pero este modo yo pensé que era más pay to win de lo que en realidad es que es muy poco la verdad entonces en base a esto en la pregunta de millones ustedes juegan este modo y que les parece y si realmente creen que vale la pena que se quede yo voy a dar mi opinión sincera para mí si se tiene que quedar es un modo que no afecta en el emparejamiento no afecta el hecho de que es tardar más las colas como si fueran más modo de juego que no que haya mucha gente porque este modo simplemente es un single player en el cual vos entras si bien hay mucha gente y pueden entrar varios a la casa de uno es como que no no hay que hacer una cola o hay que hacer esperar para poder emparejar una partida entre comillas en este modo porque simplemente centras es tu espacio personal en el cual haces una casita como vieron el canal tienen varios vídeos de cómo ir personalizando la como y subiendo de nivel y demás en este modo así que si tienen alguna duda sobre eso o lo pueden dejar en los comentarios que yo lo respondo o lo pueden ir a comentar en los otros vídeos o fijarse si alguna de sus dudas estaba respondida en esos vídeos así que bueno en cuanto a este modo yo creo que está bastante bien que se quede porque vi que mucha gente le está metiendo ganas y están haciendo sus casitas y demás sobre todo mis amigos hicieron muchas casas increíblemente hay gente que tiene unas casas espectaculares y yo no entiendo cómo yo si bien no estoy jugando mucho este modo con solamente entrar dos o tres veces recolectar un par de monedas ya pude comprar y subir de nivel fácilmente subí tres niveles sin prácticamente hacer nada y pude comprar muchos objetos sin prácticamente también hacer nada así que yo creo que está bastante entretenido yo creo que al que no le gusta o dice nada que esto no es así que el juego no va de esto yo creo que si le da una oportunidad se va a entretener porque está bastante bonito además de que puedes estar inclusive con tus amigos ahí y te puede ayudar con alguna que otra cosita así que bueno básicamente quiero hablar de este modo porque de verdad está entretenido quiero que ustedes me dejen en los comentarios si creen que este modo está bien que se quede o no así que nada chicos los leo en los comentarios vídeo cortito era simplemente hablando de esto y mostrando un poquito mi calvicie y nada chicos nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y